¡Qué grosso! 30.000 razones para luchar, libres o muertos jamás esclavos. El pañuelo no se mancha, como la pelota no se mancha. Campana 1900-1800. Homenaje a los 21 desaparecidos de Santa Rita. La iglesia que estaba en 1976-24 de marzo de 2018. No nos han vencido. La iglesia de Santa Rita, mirá vos. Ahí cerca de donde yo iba a jugar a la pelota ahí. Después dicen que estoy mintiendo. ¡Qué hijos de puta! Vengo caminando desde la Concha de la Lora, desde Puerto Madero hasta Villa del Parque. Y veo esta pintada relacionada con unos cuantos relatos de infancia y veo una casa por acá muy puntual. Hay cosas que no voy a contar. Mirá. Y después dicen que yo miento, ¿no? ¡Qué hijos de puta! No es que ellos me censuran, sino que yo miento. Sí, sí. Miento tanto que todo está ahí todavía. Mirá como miento. Yo nací el 11 de mayo de 1974. Viví en Villa del Parque, en Devoto. Viví en un huerto primo, en Humahuaca, por Once, por Almagro, por Balvanera. Viví en Caballito, en Flores, frente a Parque Centenario. Viví en Floresta, en Mataderos, en Palermo. La verdad es que yo no miento. Y además de no mentir, investigo. Lo cual es muy diferente. Y investigo sobrevivencias personales mías. Mar Platén se pusieron acá con un conejo. Claro. Ratón Mickey. Todavía. Nunca más le voy a decir a una mina, te voy a partir el culo como un queso. Pero quién sea, me gritaron. El ratón Mickey y se echaron a reír. Así que no lo voy a decir nunca más. Porque si no, van a seguir pintando lo mismo.